Bien, para empezar a hablar de investigación de mercados y opinión pública, inmediatamente tenemos que empezar a hablar de cifras y de números. La Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública, que nació en el 2011, reúne a las empresas más importantes del sector. Estamos hablando del 70% de la facturación en Colombia de las firmas de investigación de mercados. Debemos empezar por identificar cuáles son los actores que involucran la industria en la investigación de mercados. Por un lado tenemos a los proveedores de investigación y nos debemos cuestionar si van al ritmo de las necesidades de información. Es decir, las firmas de investigación de mercados, de Insights, están otorgando información que permita tomar decisiones realmente diferenciadoras, que permitan realmente cumplir con los objetivos de las organizaciones, no solamente privadas sino también públicas. Así también tenemos los clientes, o sea, los usuarios de la información. En el mundo digital, los usuarios ya no son solamente las empresas, somos los públicos, las sociedades, las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, que deben tomar decisiones cada vez más complejas para el desarrollo de la sociedad. Esos clientes nos permiten identificar tendencias, hacia dónde van las sociedades, hablamos de milenias, de centenidas, hacia dónde van esas generaciones de consumo, cómo se transforman, por qué las estudiamos tanto. Y el otro actor son los consumidores, lógicamente, a quienes nosotros recabamos la información, a quienes entrevistamos, a quienes encuestamos, a quienes invitamos a Focus Group para que nos otorguen esa información. Tenemos que identificar hacia dónde van, qué es lo que están buscando, realmente qué es lo que está oculto y cómo se inmersan en una nueva sociedad donde lo digital está marcando estrategias distintas. Si seguimos hablando de investigación de mercados, lo primero que debemos o queremos en este webinar es identificar cuáles son los retos del profesional que ahora le llamamos 2.0 a partir de las olas digitales. Yo aquí traigo una pequeña referencia de tal vez uno de los pensadores que actualmente se han cuestionado todo este tema de la evolución humana y no es más que nuestro amigo Yuval Noah Harari con sus 21 lecciones para el siglo XXI. Él nos dice que lo que sabemos hoy no es seguro que mañana servirá. ¿Qué nos quiere decir eso? Es que aunque tengamos un conocimiento que hemos adquirido y que inclusive podemos tener una experiencia a partir de ello, eso no nos garantiza que mañana eso nos va a servir. La inteligencia artificial, el mundo digital, está caminando a una velocidad tan grande que hay retos muy importantes. ¿Será que mañana cómo será el mercado laboral? ¿Será que el conocimiento que tenemos hoy en día nos va a servir mañana para emplearnos? ¿Qué van a hacer los gobiernos para poder emplear esa gran masa de personas, de profesionales que probablemente van a ser sustituidos por máquinas, por la inteligencia artificial, por el machine learning, etcétera? También nos dice Harari, el cambio es la constante, es decir, la adaptabilidad en la era de la información es clave. No podemos creer que con lo que sabemos hoy en día eso nos va a pedir vivir 10, 20, 30 años. Hasta hace pocos años, como todos bien sabemos, adquiríamos un conocimiento, una expertise y vivíamos a partir de ellos 40, 50 años y nos jubilábamos. Hoy en día no es así. Harari nos dice, el nuevo profesional requiere adaptabilidad. Y finalmente nos pregunta, ¿qué tendríamos que enseñar en las escuelas en las cuales estamos aprendiendo, donde nos estamos volviendo profesionales, hacemos posgrados? Nos habla de cuatro aspectos o cuatro C's. Pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Paro en pensamiento crítico. Hoy las escuelas nos exigen el mundo real que nos enseñen a pensar críticamente. Y para ello tenemos que tener la capacidad de tener información relevante, confiable, que nos permita reflexionar sobre los reales retos de las empresas, de las sociedades, de las organizaciones, de la evolución como tal de las sociedades. A partir de ahí hay un concepto que todos conocemos, que todos hablamos y que prácticamente repetimos en las escuelas y en las organizaciones, que es la resiliencia. ¿Qué no es más que esa capacidad de adaptarnos en una era digital de hiperconectividad e información ilimitada? Es, tenemos la información, pero tenemos que constantemente estar adaptándonos a nuevos retos, a nuevas informaciones que salen a una velocidad que nuestra capacidad cognitiva no es capaz muchas veces de procesar. Más que el medio y el instrumento es la confiabilidad del dato, es decir, cómo seleccionamos la información, cuál es el criterio que tenemos para saber cuándo una información es verdadera, cuándo es confiable, cuándo es representativa y cuándo no lo es. Casos como el de Facebook, casos como el de Google, donde se ha puesto en tela de juicio el tema de los fake news, es un reto que le exige a los nuevos profesionales de hoy, trabajar. Anticiparnos identificando comportamientos y tendencias, ese es el gran reto realmente del profesional. Después vamos a hablar un poco de la industria a nivel mundial de Insights. Actualmente, en las últimas cifras que nos da ESOMAR, ESOMAR es la Asociación Europea de Investigadores de Mercados, que prácticamente rige como la Asociación Mundial desde hace algunos años, nos muestra que el tamaño de la industria para el cierre de 2017 fue de 45 mil millones de dólares, de los cuales Latinoamérica representa el 3,2%, 1,460 millones. Si vamos a Colombia, Colombia es la tercera industria más grande de Latinoamérica, después de Brasil y México, con el 9,6%. Estamos hablando que es una industria aproximadamente de 178 millones de dólares y es la 26ª a nivel mundial y si vemos Colombia, dentro del contexto mundial, representa el 0,3%. Parece pequeño, pero ha ido mejorando y ha ido creciendo. Bien, definitivamente mercados más grandes como Brasil, México a nivel regional y a nivel mundial, como los asiáticos, que han ido acercándose a Estados Unidos y a Europa, pues han tomado una relevancia mayor. Si vemos las expectativas de la industria para este periodo 2018-2019, hay un afecto muy positivo a nivel global a firmas de investigación de mercados y los usuarios ven que se va a incrementar porque se han dado cuenta que la investigación de mercados, la industria de los insights, no es exclusiva de las firmas de investigación de mercados o de un pequeño grupo de empresas que tienen la capacidad económica para contratar dichos estudios. Hoy la industria es mucho más allá que eso. Prácticamente todos tenemos acceso a la información. Esa democratización a través de los medios digitales ha permitido desarrollar pensamiento crítico y tener acceso a la información prácticamente de forma gratuita. Aquí vemos, por ejemplo, los métodos de adopción que están emergéndose y aquí vemos cómo todo lo que tiene que ver con el mundo digital entra. Ha ido desplazando esos medios tradicionales de recolección de información, las encuestas presenciales, las llamadas telefónicas. Hoy vemos cómo todo lo que tiene que ver con medios como la tecnología para recolectar información a través de equipos móviles, todo lo que es redes sociales o el social listening han estado empezándose a imponer con más frecuencia en las firmas de investigación de mercados y lo está exigiendo el mercado como tal. En Colombia la industria de insights también tiene estudios para entender hacia dónde va la industria como tal. Aquí vemos cómo la expectativa para el 2019 versus el 2018 es muy positiva. Más del 90% dice que este año va a ser mucho mejor que el 2018 y el 2018, el que acaba de terminar, va a ser mucho mejor que el 2017. Es decir, que hay un optimismo generalizado. Cuando vemos los tipos de estudios que las empresas están utilizando o que están contratando las firmas de investigación de mercados, todavía vemos en Colombia que los estudios ad hoc o a medida se siguen imponiendo. Es decir, necesitamos estudios donde se profundice, donde se vean casos particulares, donde seamos especialistas en sectores como el agrícola, como el sector digital, como el sector no solamente de consumo y retail que son los más tradicionales. Entonces hay una especialización. Hay otros estudios continuados de seguimiento más tradicionales, estudios con paneles de consumo, estudios ómnibus o estudios también sindicados, donde se hacen estudios para varias empresas o para varios sectores con costos mucho más bajos que son más accesibles a otros mercados. También cuando vemos qué tipos de estudios se están haciendo, tenemos estudios cuantitativos, estudios cualitativos. En Colombia la mayoría de estudios todavía siguen siendo cuantitativos por temas de representatividad, pero han ido ganando espacio los estudios cualitativos, inclusive ya hay otras técnicas que se están imponiendo. Aquí vemos qué métodos de recolección de datos se utilizan en los estudios cuantitativos. Sigue siendo los estudios cara a cara, los estudios online han ganado mucho campo en los estudios cuantitativos, los estudios a través de encuestas telefónicas todavía tienen una presencia importante, pero lo interesante de este dato, de este gráfico es que la tecnología móvil, los smartphones, los correos electrónicos a través de mailing, los sistemas digitales automatizados están ganando cada vez más espacio. Cuando vemos en los estudios cualitativos, vemos que las entrevistas a profundidad y los focus groups y la etnografía evidentemente tienen un campo bien importante para identificar rasgos de los consumidores, porque lo cualitativo nos permite entender, más allá de una pregunta directa, las razones y las causas del comportamiento de los consumidores y de las sociedades. ¿Cuál de las siguientes actividades tiene automatizadas? Una pregunta importante a las firmas de investigación en Colombia que se han hecho. Ya empezamos a ver cómo la recolección de información, los análisis de datos numéricos, el muestreo, el análisis de texto, son actividades que se hacen a través de software especializado. Eso es un avance, no solamente porque permite cruzar muchas variables, el Big Data presente aquí, el Social Listening y sobre todo todo lo que es Data Science empieza a ser una realidad en Colombia. Entonces vemos cómo ya hay actividades automatizadas como tal. Aquí vemos la adopción de nuevas innovaciones, las encuestas en línea, las encuestas a través de móvil, análisis de redes sociales, entrevistas virtuales, cada vez son más frecuentes. Y las que no lo tienen, ya hay otras actividades, ya hay otras empresas que están pensando adoptarlas. Por ejemplo, el crowdsourcing, donde se le pide a los consumidores que con su smartphone puedan registrar hechos y por ello reciban puntos o reciban incentivos por dar esa información a las empresas y por ende tomar decisiones a partir de ello, se está imponiendo. La gramificación, el internet de las cosas, donde los equipos que tenemos en casa pueden mandar información a las bases de datos y eso nos permite tomar decisiones a través de grandes bases de datos. Aquí vemos los líderes del mercado en Colombia, el top 20 para el cierre de 2017 en un registro de 268 empresas. Evidentemente vemos cómo hay empresas multinacionales y locales que representan el 71,6% donde se han especializado, donde se han ido diversificando y donde cada vez más hay más acceso a la información. Nielsen, Cantar, Ipsos, Centro Nacional de Consultoría, Don Hombie, etcétera. Son las firmas más conocidas, pero estamos viendo una revolución donde están entrando empresas tecnológicas a compartir el mercado. La oferta de Colombia es muy amplia. Voy a centrarme aquí en lo nuevo. Crowdsourcing es algo de lo nuevo, ya he hablado de ello. Suministro de información requerida por las empresas por usuarios a través de sus móviles. Le decimos a los consumidores, estás en un local consumiendo comida, toma una foto y envíanosla. Nosotros te damos incentivos y esa información es subida a un Big Data y la podemos después analizar. El Big Data como tal también, darle sentido, procesar en cantidad, variedad y velocidad los datos que generamos y convertirlos en insights manejables. Big Data siempre ha existido, siempre ha existido grandes bases de datos, pero ahora las interconectamos. Tenemos grandes servidores en la nube que nos permiten darle sentido a la información y crear insights con información más profunda. Investigación digital, necnografía, sistemas de recomendación, minería de redes sociales, social listening, también es nuevo de la oferta que tenemos. Inteligencia artificial, evidentemente que es todo un campo, desde la robótica, toma de decisiones a través de sistemas automatizados, machine learning, donde va aprendiendo el mismo sistema de la data que va recolectando y obviamente segmentación de audiencias digitales. La neurociencia del consumidor cada vez más es una realidad. Identifica los aspectos no conscientes de la toma de decisiones del consumidor con herramientas de neurociencia a través de equipos médicos como tomógrafos y pruebas sensoriales con análisis digital. Finalmente, la calidad es un reto. Las firmas de investigación y la industria en general identifican como la credibilidad y la innovación de los grandes retos que tenemos que tener. La calidad hay muchas formas de medirla, pero lo más importante es la representatividad de los datos y el uso del método científico, el control de las muestras como prueba de fuego y la trazabilidad del dato, que podamos ver el dato desde el momento que vemos el resultado y regresarnos hasta el dato original donde recolectamos la información. Aquí sencillamente una invitación a muchos eventos que organizamos. Todos los años la asociación hace eventos de innovación de INSEES que nos permiten mantenernos actualizados y que la industria crezca. Mil gracias por su audiencia y una vez más a la Universidad Militar por su tiempo y esta invitación. Espero que esto contribuya no solamente al mundo académico, sino a la evolución de la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!